El periodista Yamid Amad, del noticiero CMI, confirma muerte de Iván Márquez en Venezuela. El reconocido periodista Yamid Amad informó que Iván Márquez, el jefe de la FARC, murió en Venezuela. Se ha confirmado que murió Iván Márquez, uno de los fundadores de la segunda Marquetalia, dijo Amad, refiriéndose a la disidencia de la FARC que comandaba Márquez. Alias Iván Márquez, había sufrido heridas en un atentado en Venezuela el año pasado. Estas heridas causan meses después su fallecimiento.